El ataque, Ecuador va a la pelota, ¿para qué? Cruza centro abajo, balón que viene al medio, corre para tomar la pelota Otra vez por la punta con Maynard, con Maynard remató, ¡viene y voy! ¡Oh! Y el número 8, Gapo, agarra la pelota y este no da chance ni para pensar, ¿eh? Remató la pelota y convierte Gapo, que el otro día también había notado Agarró como a venir y pegó de izquierda un bombazo tremendo Junto al posto derecho, sorprendiendo a todos, estaba como dormido, Ecuador Gapo la agarró y la reventó junto al posto derecho Gana Holanda por no ser o Gapo, autor del tanto que nos trascura en 5 minutos del primer tiempo Tocado por una varita mágica, el número 8, parece ser el elegido para los goles de Holanda ¡Qué bien que controló la pelota, caramba! Cómo la acomodó, la pidió, la controló y reventó la red Holanda ¡Sacude la estantería ecuatoriana! Despierto Holanda para lo que es el gol, llenó el botín izquierdo, abre la cuenta Holanda ¡Qué es man es, qué es man! Informa herramientas 6 Va a colocar la pelota la selección ecuatoriana, comienza el segundo tiempo con varios cortes Va a colocar la pelota, Ecuador se adelanta para entregar lo preciado Vino el álbum para Ener Valencia, corre Valencia el piloto Lo está marcando y le quitó a Van Dijk, devolvió la pelota el número 4 para colocar el guardameter a mí Salió este, le van a quitar la pelota, arresta el arquero Viene a tomarla por la punta Blink, volvió a tomarla otra vez la selección holandesa por adentro Marcó Kreisen tocando, quitó la pelota, Plata Vino para Estrada, toca para Valencia, está, está, junto con él Continuó, rebotó, viene Valencia, gol ¡Gol! Ecuadoriano, Valencia, fue el remate al arco, se le escapa la pelota a la defensa del conjunto holandés Y Valencia decreta el tanto, empatando el partido, el mejor jugador de la cancha Ener Valencia, oportuno, rápido, con cojones, está empatando Ecuador merecidamente Están uno a uno, Ecuador-Horanda por el campeonato del mundo, empató Valencia en los 4 del segundo tiempo Ahora sí, lo merecía Ecuador, y volvió al segundo tiempo con la misma actitud, con las mismas ganas Con la misma fuerza, poniendo lo que ponían antes los uruguayos Que ahora parecen heredarlo los ecuatorianos Valencia firma, firma el gol Valencia, empata, lo merece Ecuador, lo merece Sudamérica Y ahora, a ganar los ecuatorianos Parecía que no hubieran ido al descanso Porque arrancó de la misma manera que terminó Y dijo, quiero empatarlo y quiero seguir de largo Valencia, el gol para el empate